Hoy ha tenido lugar en el Panteón de Marinos Ilustres de la Escuela de Suboficiales de San Fernando el acto de homenaje y descubrimiento de una placa para la conmemoración del 150 aniversario del traslado de los restos mortales de Santiago Liniers y Bremont y Juan Antonio Gutiérrez de la Concha y Manzón de Güemes. La ceremonia ha sido presidida por el almirante de la flota Santiago Bolívar Piñeiro el cual ha estado acompañado por el alcalde de San Fernando José Eloaiza así como de autoridades militares además de representantes de las familias. El jefe de escuadra Santiago Liniers y Bremont nació en New York, Francia en 1753. En este país ingresó en el Regimiento de Caballería del Plamont y permaneció allí en calidad de subteniente hasta el año 1774 fecha en la que entregó su dimisión al que era su coronel. Tras ser destinado a Río de Plata ascendió a capitán de navío en enero de 1792 participó en la guerra contra Inglaterra desde 1796 hasta 1802. Uno de los hechos más relevantes de este insinio marino fue la reconquista de Buenos Aires el 12 de agosto de 1806. Fue fusilado en 1810 por los revolucionarios en los primeros momentos de la emancipación de las colonias en el Monte de los Papagayos, en la Pampa Argentina. Fue enhumado en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando el 10 de junio de 1864. El brigadier de la Armada Juan Antonio Gutiérrez de la Concha y Manzón nació en Esles Santander, luchó en el Mediterráneo y tomó parte de la expedición de Ángel entre 1783 y 1784 al mando de Barceló. Participó en la expedición Malaspina en 1798. A las órdenes de Liniers mandó la flotilla de fuerzas navales sutiles que reconquistaron y defendieron Buenos Aires. Junto con el jefe de la escuadra Liniers fue fusilado en 1810 por los insurgentes argentinos en los primeros días de la revolución emancipadora de las provincias de Ultramar. Sus restos mortales, juntos con los de Liniers, fueron trasladados por el bergantín general Gravina enhumados en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando. En este día se ha descubierto una placa en el mausodreo de Liniers, una iniciativa que nació de Javier Liniers, descendiente del jefe de escuadra en colaboración con la Asociación Isleña de Historia y Cultura, AS de Guía y del Instituto Liniers de Buenos Aires.